Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día Del Libro de los Hechos de los Apóstoles, Capítulo 8, Versos 1 al 8 El mismo día de la muerte de Esteban, se desató una violenta persecución contra la comunidad cristiana de Jerusalén y todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y por Samaria Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él Entretanto, Saulo hacía estragos en la iglesia Entraba en las casas para llevarse a los hombres y mujeres y meterlos en la cárcel Los que se habían dispersado, al pasar de un lugar a otro, iban difundiendo el Evangelio Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba ahí a Cristo La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe Porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo De muchos poseídos salían los espíritus inmundos lanzando gritos Y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados Esto despertó gran alegría en aquella ciudad Palabra de Dios, te alabamos Señor